Dos menores fueron sorprendidos por el serenazgo de Gregorio Albarracín, ebrios en plena vía pública. La intervención se realizó en la calle Encinas, en la junta vecinal Los Cedros, donde ambos menores se recostaron a dormir en la vereda luego de haber bebido. Uno de ellos, de iniciales AGM, tenía uniforme del Colegio San Pablo y decía que recién salía de clases. El otro joven, de iniciales EFA, decía ser estudiante de mecánica en el Instituto Flavisur y exalumno del Gregorio Albarracín. Ambos mencionaron que salían del cumpleaños de un amigo, pero no explicaron por qué decidieron descansar en la vía pública. Su presencia fue advertida por el Comité de Autodefensa de la Junta Vecinal y el serenazgo los llevó a la comisaría, donde se avisó a sus padres. Los adolescentes se mostraron molestos por la intervención y prepotentes con los miembros de seguridad. Al parecer, pensaban tener todo el derecho de dormir su borrachera en plena calle.